hoy os traigo un vídeo muy parecido al anterior será un blog de entrenamiento sobre todo de plancha y pino y luego veréis por ahí también entre medio del vídeo ejercicios o un mini tutorial para aprender la flexión de pino a 90 grados así que vamos ahí a más pedro Tío, ¿tú tan hecha la pregunta esa? ¿Cuál? ¿Tú como pitas? ¿Tú como pitas? ¿Tú como pitas? ¿Tú como pitas? Sí, tipo block. ¿Lo ves? O sea, grabar rutinas y un bien mi entrenamiento. Bueno, en verdad intentaré añadir ejercicios para flexión de pino a 90. Nunca la he sacado la flexión a 90. Pues tío, mira si quieres. Chavales, gracias a Rubén hay trípode, así que los comentarios hay que agradecerlo. Vale, y ahora ya lo dejo grabando el tema es donde. ¿Qué dices ya, pesado? ¿Qué pasa, chavales? Subimos al canal de Cacheiro, es un grande día, de verdad. Eso, eso. Bueno, Fran, te perdono porque ya todos saben que mides 2 metros con 10. Así te quedaría bien, bro, un color chillón, ¿no? Ya ves, buena bañera, ¿eh, Fran? Sí, a ti te quedaría bien la grisita. Seguir calentado, ¿sí? Buena, buena. ¿Qué quieras, amigo? No, eso ya. Eso ya. Eso ya. Bien, bien, Chema, bien. ¿Te gusta el plano? Está guay. Buen plano, mejor persona. Gracias, hermano. Vamos, Juanlu, visualización, visualización. Ahí, ahí. César. Solo hay que girar esto así, ya. Se ve... Está bien cuadrado, ¿no? Sí, la verdad que se ve bien. Refelliano. Sabes que este pantalón es... Bueno, o sea, no es pantalón, es bañador, tío. Porque se me hace raro la rejilla, tío. En verdad, prepara un poquillo, ¿eh? O soy yo que estoy sudado. O yo, ¿qué pasaba antes? Mira, mira, ves esto que me brilla. Es que caig. Y si te viene, te viene. Mira, yo te estoy. Te veo en el tigre. Gracias. Buenas. Nice. Buena, buena. Es un sonido. 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 Me llaman en el cachetero. Vamos en el abajo. Es un sonido. No lo pillo un pedido. ¿Cómo lo haces? Solo le falta una negativa. No lo haces. Vamos. Vamos. Soy Goku hermano. Casi. Vamos Alejo. Tres ojos de Blanchett. Lo que hago hoy. Tres ojos de Blanchett. Tres ojos de Blanchett. Yo voy a ir tanteando. Porque me veo... Aquí me veo bien. Tengo cargado de la espalda. Tres ojos de Blanchett. Tres ojos de Blanchett. Tres ojos. Tres ojos de Blanchett. Tres ojos de Blanchett. Tres ojos de Blanchett. Vamos Fracho. 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 Tres ojos de Pedro Queides. Bananeado. Ojo de Blanchett. Buenísimo. Qué buena. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, como veas, haces la flexión y cuando subes de la flexión, abres, ¿sabes? No hace falta que bajes mucho de la flexión. No, es lo que hace el cambio. Es muy fácil, ¿eh? La tienes. Eso, es ahí. Lo difícil es en el cambio y clavar. A veces te quedes fácil, tío. Así, ¿no? ¿Qué te pasa hoy, tío, que no me quieres? Yo siempre te quiero, a ti sí, tío. ¡Cabe la leche, eh! Te estoy haciendo un zoom flipante ahora mismo. ¡Vamos! ¡Ah, lo tienes, eh! ¡Bien! 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 ¡El pueblo usó su expansión de dominio! ¡Bien! ¡A ver, punto! ¡Vamos! ¡Qué buena, cabrón! Vale. Me vamos a dar una idea, ¿eh? No, a la más opción. La negativa es tan標a. Y no pionas. Es que, ¿qué decías? Que luego subes la flexión, pero como en hoy con tal, ¿no? Técnicamente, no sé muy bien cómo hacerlo. Ahí va, Telmo Mix. ¡Vamos! ¿Cómo se hace eso? ¡Vamos, Koca! ¡Vamos, Koca! ¡Vamos, Koca! ¡Vamos! La manga esta de Procis, la verdad. La manga está de Procis, tío. muy guapa vale que cabrón que buena vamos Franchu si, 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 bájala vale 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 se va a ir un poco la olla, he pegado el salto y digo mierda, estoy muy junto sabes que buena cabrón si, 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 vale me mola, me mola no puedo ya, no puedo ya que buena tío vale la copa mas mala mía es tu sueño, te hace de malo que te cuesta mira voy a hacer lo que nunca vas a hacer tu eh tío, pero recóscala catch catch dice que va a hacer lo que yo nunca eh Pedro dice que va a hacer lo que yo nunca eh Pedro dice que va a hacer lo que yo nunca mira como frenan antes para no caerse en el pino eh y los poderes están fallando bastante bien vamos Juan Luba a ver Pedro que es razón eh yo nunca voy a tener la plancha así aquí es horrible ha frenado a desbloquear pero de aquí a que a mi no me sale de todo te va a salir te hago una demo es que nunca lo he visto eh para la parte de persona osea no me sale pero en cambio de mano si lo que no aguanto es aparte de la cadera yo ya soy de la elite bajarte una gripe va bien osea no me sale bien pero es sabes es una barboya eh es una barboya noia donde esa barboya es una virtually osea es una bulla como una... hay 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 el precio ha volado la negativa pero lo que es Pero es que, claro, al girar, al girar, fíjate, vamos, vale, que buena, vale, vamos, dale, cut, o sea, bueno, como habéis visto hoy no es un día súper fuerte porque he estado más o menos 10-12 días descansando que tenía el tendón del bíceps bastante cargadito por eso que yo estoy un poco más más flojo. También es verdad que el lunes entrené un poquito para no venir sin hacer absolutamente nada de plancha, pero bueno, le daré un poquito más. Yo creo que un par de tiradas más y ya tocarán las tucs y luego al final veréis esos ejercicios para hacer la flexión de pino a 90 grados. ¡El euro! Bien, 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 bien. Bien, Alejo. Muy bien, ¿eh? Dale. Bien, sí, mejor, mejor. Mucho mejor, ¿eh? Juanlu, mucho mejor. Ayuda más que tengas otro músculo, ¿sabes? ¡Vamos! Uno, dos, tres. Dale. Uno, dos, tres. Sube. Vale, aprieta el cudo al bajar, apriétalo bien. Vale. ¡Vamos! Pudo, apriétalo bien al bajar, si bajas. No escuchaba. ¡Vamos! ¡Vamos! No, era culpa, es de las pocas cosas que estoy respetándote, pero algún día tengo que aprender, ¿sabes? Tío, que ganas de los entrenos de octubre, de verdad, hasta de noviembre te diría. Lo malo de eso es que nos quedan en el día juntos, con un vuelo corto en el tronco. Que dura poco, ¿no? Sí, eso es verdad. ¡Pedro! ¡Con la música, con la música! ¡Vamos! ¡A ritmo, a ritmo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vaya que es loco! ¡San! ¡Va, muy guapa, es verdad, eh! ¡Venga, Alejo, vamos! ¡Va, Alejo, va, Alejo, va! ¡Vamos, Alejo, vamos! ¡Vamos, tres series en bolso! ¡Más luego, fue tabaco! ¡Ojo! ¡Y eso hago cuatro series! ¡La primera la han tenido dos pulos! Pero... ¡Ya te vas a imaginar lo que pasa! ¿Qué es eso más o más eso? ¡Vale! Pero, pero la ha metido bien, eh! ¡Sí, sí, sí! He intentado tres preses. Ahí sale. ¿Es Mestradel? Sí. ¡Muestra es muy refollado y volumen a poder ser sucio si hace falta! ¡Métale! ¡Vale! 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 ¡El primero fly, bro! ¡Para arriba ya, para arriba ya que le ven! ¡Esa! ¡Contraba un poquito más la negativa! ¡Ya para arriba! ¡Arkea! ¡Sube! ¡Wooo! ¡Sube! Hoy Hoy, 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 hoy Hoy ha sido su preso, eh O sea, su máximo, literalmente Normalmente se cae el preso ¡Dobre esto, mío, primo! ¡Dobre, depete, depete! ¡No se pudo más! ¡Dobre, lo que hagas la voy yo! ¡No puede, pero no! ¡Venga, Kach! ¡Vamos! ¡Que bonito! ¡Ale! ¡Arriba, mejor, eh! Es que no puedo He de recuperar así porque no me he metido bien Joder, si he subido arriba y digo que no tengo aire, tío Sí, sí, pero él deja la pierna más abajo ¿Para qué es lo peor, eh? Sí, pero la ha salido bien, eh No, sí, sí, sí Sí que últimamente le está dando bien Sí, sí, la flexi, eh Vale Eso, eso, sí, sí, sí A ver, a esta parte del entreno va a ser la top motivation Vale, dale Ahora la arquera, la arquera Vale, igual que he pasado A ver, que está dando para la venta Bueno, se recupera el polo ahí, eh, tío Se llama creer Se llama creer Vale, a ver, quizás no lo hago, no lo hago No, está guapo, no lo hago ¿Sabéis eso? Eso es lo extrañito, tío, no, claro Sí Me da un extrañito Fran ¿Tú cómo pita esto? ¿Cómo pita? ¿Sí? ¿Cómo pita? Rellena, tío, eh Vale, 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 vale Esto me lo has colado, eh Porque encima La anterior vez que vine Faltó lo de la cena Qué cabrón Qué cabrón Me has pillado, Francho No puedo decir nada Pero Vino la cena ¡No! ¡¿Qué?! Lo que pasa es que él me lo ha seguido a mí La que yo he hecho así antes Y luego he caído yo en la suya al final Bueno, y ahora vamos a ver los ejercicios de flexión de pino a 90 grados Que es lo que estáis viendo ahora por pantalla Vamos a empezar con los ejercicios más fáciles Van a ser los siguientes El primer ejercicio más fácil Va a ser simplemente Hacer flexiones de pino profundas Con lo que obviamente como requisito Vamos a necesitar tener ya flexiones de pino Que os dejaré aquí abajo en la descripción un vídeo Donde os enseño ejercicios para conseguirlas El siguiente ejercicio serían las negativas Las podemos hacer en straddle Es decir, con las piernas abiertas Y también lo podemos hacer así en full Si nos cuesta mucho incluso podemos probar con una banda elástica Colgarla en una barra Y hacer desde ahí la negativa Ya que nos dará bastante soporte Otro ejercicio que a mí me ayudó mucho En las negativas realmente Es hacer dos fases Una primera fase de flexión profunda Y luego simplemente es este cambio de ángulo Aquí Ya veréis que si lo probáis de separar Incluso probando con una banda elástica Es bastante bastante más fácil Y luego lo que también os recomiendo Es que lo probéis en suelo y en paralelas Ya que por ejemplo a mí me fue más fácil en paralelas Diría realmente Así que probad un poco los dos A ver que os puede ser más fácil Y luego como ejercicio final Pues sería hacer intentos Obviamente hay ejercicios como las subidas a pino Cualquiera de ellas Que pues también nos puede ayudar Realmente ese ejercicio final Sería ya probar los intentos Podemos incluso Practicar el quedarnos en esta posición así Si no estamos muy acostumbrados Pero aparte de esto En mi caso En mi experiencia Lo aprendí solamente con estos ejercicios Hoy veis el primer tutorial Prog, por favor Prog, prog 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 Sidak Prog Es lo más importante Tienes una muy buena inclinación En tus brazos ¿Ok? Ok Por favor ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¿Vale? Y ahora Vete, vete 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 ¡Vete Vete 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 Está para hacer ahora un poco el monger ¿Sabes? Ahí Ah, vale Un pitano ¿Dónde vas a poner? Vete Vete Ahí 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 Noo Vete Sí, sí Mira, ya está encho a dedos ahora, a dedos. ¡Oh! ¡Pam! Estoy dentro, cabrón. No, pero no, que no. Si, si, si. ¡El diseño de la Buena Paz! ¡No! ¡Ey, no lo tengo! ¡No! ¡Ey! 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 ¡En! ¡Ey! 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 Este es tu finisher, ¿no? Está loco, acaba de entrar en el tren, ¿sí? ¡Vamos! ¡Dáme tus cereales! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Cinco más. ¿Cuántas haces? ¡Ah, cinco! ¡Vale! ¡Dos más! Estás loco en él, estás loco Es la última Estoy ya, meto estos fondos y a dormir Estoy ya, meto estos fondos 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 Bueno, entreno acabado ya Como habéis visto, la verdad que está bastante flojete He bajado un poquito el nivel Pero bueno, yo creo que en un par de semanitas, máximo tres semanas Lo vuelvo a recuperar Así que he dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias!